Los niños deberían ser el centro de la sociedad, no en el sentido de que todo gire, sino tener esas necesidades legítimas, básicas. Sabemos que tendríamos otra sociedad si nuestros bebés, nuestros niños y nuestros adolescentes fueran acompañados como legítimamente necesitan. Quizás talleres como este, másters como este, libros como este, no harían falta porque estaríamos como los animales, conectados con lo verdadero, con la biología y con el instinto y no tendríamos que estar recuperando nada perdido. Por tanto, vamos a darles el lugar que merecen a esta Iboncita y a vuestras niñas. Voy a poner la música. Gracias. Entre las dos lo hemos conseguido. Aún queda camino. Pero no dejaré de escucharte nunca. 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 Vamos a honrarlas a todas, a mirarlas a todas ellas juntitas. Lo que merecen, lo que merecían, lo que necesitaban. Aún están a tiempo de recibirlo. Ya no están solas, nos tienen a nosotras y nunca más las vamos a dejar solas.